Una mañana lloré por ti, al despertar de un sueño fatal Pensando que todo seguía igual, y entre mis sueños te quise amar Toqué mi almohada y la abracé, dándole besos te dije amor Ya no te alejes nunca de aquí, lo que tú quieras haré por ti Al despertar y no estabas tú, echó mi locura y me fui a buscar Tomé la casa y solo encontré, recuerdos de ella y allí lloré Yo que a mi Dios siempre le jure, jamás buscar a esa mujer Hoy me arrepiento y estoy aquí, pidiendo que la regrese a mí Acércala más a mi Señor, no dejes, me ahoga el llanto El orgullo está acabando a mi ser, y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor, no dejes, me ahoga el llanto El orgullo está acabando a mi ser, y yo que la quiero tanto Toqué mi almohada y la abracé, dándole besos le dije amor Ya no te alejes nunca de aquí, lo que tú quieras haré por ti Al despertar y no estabas tú, echó mi locura y me fui a buscar Tomé la casa y solo encontré, recuerdos de ella y allí lloré Yo que a mi Dios siempre le jure, jamás buscar a esa mujer Hoy me arrepiento y estoy aquí, pidiendo que la regrese a mí Acércala más a mi Señor, no dejes, me ahoga el llanto El orgullo está acabando a mi ser, y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor, no dejes, me ahoga el llanto El orgullo está acabando a mi ser, y yo que la quiero tanto Acércala más a mi Señor, no dejes, me ahoga el llanto El orgullo está acabando a mi ser, y yo que la quiero tanto